Hola, en este vídeo nos vamos a ocupar del tema de las fallas en la época de la democracia. Trataremos diversos aspectos como en otros vídeos, hemos visto el franquismo, pues aquí también veremos todas las características típicas de las fallas, pero en un periodo de tiempo muy específico, que es un periodo muy duro y muy conflictivo en el marco del Estado español, también en Valencia, que es la transición de la dictadura a la democracia. Esta transición fue dura, fue problemática, fue incluso violenta. En general, en las fallas también fue problemática porque una resistencia de los sectores que venían del franquismo para dejar paso a nuevas ideas, a nuevas formas de participación. Concretamente, hubo un sector franquista que se atrincheró, se bunkerizó y plantó cara, plantó resistencia a estos intentos por democratizar la fiesta de las fallas. En este sentido, esta lucha se libró en el seno de la Junta Central Fallera para ver si las corrientes innovadoras iban desplazando a las corrientes, digamos, franquistas. Los congresos y los reglamentos falleros fueron el medio a través del cual esos conflictos se vehicularon y, de alguna manera, en esta época es cuando se forjó la idea de que las fallas, en principio, tendría que ser apolíticas, pero quienes lanzaron esa idea venían del franquismo y lo hacían con el interés de, justamente, politizar las fallas, queriendo hacer ver que en realidad no estaban politizadas. Era una especie de paradoja. El conflicto se centró, sobre todo, en el tema de la identidad valenciana. Habían grupos diversos, un grupo que venía del franquismo, que era, básicamente, españolista y regionalista y otros grupos que venían de la izquierda, que querían, de alguna manera, plantear unas fallas y una valencianidad más nacionalista, más izquierdas, más progresistas. El caso es que esta lucha derecha-izquierda, nacionalismo- regionalismo, se trasladó también a las fallas y el sector dominante que venía del franquismo, lo que hizo fue instrumentalizar el festejo fallero, de tal manera que lo puso al servicio de un regionalismo españolista, claramente catalanófobo, que apostaba por el secesionismo lingüístico y cultural y esa forma de pensar y se instauró como sentido común, como la forma canónica y ortodoxa de ver las fallas. La dinámica festiva consistió en un mantenimiento básico de la estructura ritual franquista, pero hubo intentos del primer ayuntamiento democrático de cambiar las cosas. Este intento se frenó en el año 21 con la entrada de un gobierno conservador y, de otra manera, que este gobierno conservador, al monopolizar la conservación, perdón, la comunicación de la fiesta, lo que hizo fue comunicar una ortodoxia que era su manera concreta de ver las fiestas. Con todo, hubo una recuperación también de algunos elementos patrimoniales, como la música tradicional, la indumentaria tradicional y se intensificó la competitividad en todos los niveles, sobre todo en los monumentos falleros. También, como resistencia y reacción a este bloque o a este monopolio tardofranquista de la fiesta, hubo una reacción en los sectores más progresistas que intentaron, mediante diversas vías, como tenemos ahí, iniciadora, reformista, radical. Diversas comisiones falleras intentaron, de alguna manera, plantar cara a este modelo ortodoxo. No acabaron de conseguirlo porque se quedó en un modelo minoritario. También otras actividades culturales, como las asociaciones de estudios falleres, las federaciones falleras especializadas, alternativas desde fuera de las comisiones convencionales, como falles populares y combatives, que de alguna manera plantean alternativas minoritarias que lo que hacen es abrir y pluralizar el escenario festivo fallero. Precisamente, esto nos lleva al tema de la libertad de expresión. La transición a la democracia lleva al fin de la censura, al aumento de la libertad de expresión, pero, insisto, la autocesura seguía existiendo, las críticas a la modernidad seguían existiendo, el bloque, digamos, que venía del franquismo activó las críticas contra la democracia, contra el naciente estado de las autonomías, contra el advenimiento de ideas progresistas. También se siguió manteniendo ese flirteo de las fallas con los temas eróticos sexuales y, en todo caso, sí que está claro que la ortodoxia fallera, el modo dominante de entender las fallas, quedó a salvo de esas críticas o de esos intentos minoritarios alternativos. Al mismo tiempo, las fiestas falleras expandieron todavía más por las comarcas valencianas, sobre todo las grandes ciudades falleras que tenían una tradición, como al Sira, Gandía, Torren, Sátiva, Sagún. Esta expansión también conllevó el auge de la literatura fallera, la recuperación de los gibrets, haciendo de ellos unos elementos culturales más importantes, la propia conservación patrimonial de la fiesta popular, se expandieron las juntas locales, que eran como mini gobiernos de cada fiesta fallera y, sobre todo, se expandió la recuperación del valenciano del idioma propio, característico de la fiesta, que, de alguna manera, las propias fallas habían contribuido a mantener en los años en que no había sido oficial. Las fallas de esta época reflejan ya la modernidad, reflejan cambios estéticos, reflejan una evolución, incluso unas estéticas alternativas, como esta de la King Kong, en el año 78, el cómic valenciano, de nueva generación, estas ya son de los 90, donde aparecen temas nuevos o, sobre todo, las fallas mediáticas, como las de la plaza del ayuntamiento, pues que, de alguna manera, intentaban servir como reclamo para la atracción del turismo a las fallas.